¡Aquí va mi corazón! ¡Aquí va mi dimensión! Estamos con Ricardo Lanusa, propietario de Grill & Teal, muchísimas gracias Ricardo por habernos invitado hoy, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a la orden. Estamos listos para cocinar unas costillas que dicen que son las mejores de toda Managua. Así es, correcto. Bueno, entonces primero, antes de empezar, voy a ponerme mi uniforme para iniciar todo el proceso. Lista, para empezar a hacer estas costillas que al final me las voy a comer solo yo, no lo voy a dar a nadie. Porque estas son las consecuencias de estar en la cocina, ¿verdad? Las ventajas más que todo. Bueno, contanos cómo es la preparación de estas costillas y cuánto tiempo te llevas haciéndolas. Ok, la preparación empieza alrededor de las 2 de la tarde. Se cogen las costillas alrededor de 30 a 40 libras de costilla diario y se mezclan con alrededor de 7 a 9 especies diferentes, incluyendo uno de los ingredientes más importantes que es la azúcar morena para la caramelización de las costillas. Luego de eso, las costillas se meten en un chafing de esto, pero un poco más grande. Se tapan con papel aluminio y llevan una cocción de 2 horas, entre 1 hora y 40 y 2 horas, dependiendo de la cantidad de costillas que vayas a poner en el chafing. Luego se sacan, se quita el papel aluminio y se dejan reposar al aire libre para que no sigan cocinando. Muchísimas gracias a Ricardo nuevamente por habernos invitado y por haber cocinado para nosotros hoy. No dudo que están riquísimas, las miro y ya quiero comer. Muchísimas gracias Ricardo, esperamos poder venir otro día a meternos a la cocina. Claro que sí, siempre bienvenidos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a probar qué riquísimas se mían estas costillas.